¿Hagüe una vuelta? Tú me avisas, tú haces una vuelta y... Ah, yo te lo hago. Pero bueno, pues no soporto algo. Llevas manos enredando en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas y yo quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, sé que no te irás. Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. No puedo estar sin ti, no hay manera. Tú no te muevas, no me encontrarás, no me encontrarás. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay manera. Ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras. Me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. ¿Qué tal? ¿Qué te ha quedado? Yo creo que bien. Vamos a escucharla. ¡Gracias! ¡Gracias!